Los trabajos investigativos desarrollados por el Cuerpo Técnico de Investigadores y de la Policía Judicial permitieron lograr la captura de un ciudadano de 42 años de edad, indiciado de haber cometido el delito de abuso sexual violento con una menor de 12 años de edad en la vía a la vereda Las Liscas, en el momento en que la menor se desplazaba hacia su vivienda luego de haber culminado la jornada académica. La captura de Ismael Jiménez, natural del municipio de Ábrego, se efectúa en horas de la mañana del martes 3 de septiembre, tras ser solicitado mediante orden judicial emanada en el mes de agosto por el delito de acceso carnal violento agravado. Logra como tal la captura de este ciudadano que había cometido el delito de acceso carnal abusivo con menor a 14 años. A raíz del trabajo articulado con lo que tiene que la Fiscalía General de la Nación, el programa metodológico, el CTI y lo que es todo este o la culminación de este trabajo investigativo. Hasta el momento se desarrollan las audiencias en donde se determinará la situación judicial del acusado.